¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque Pokémon GO puede jugarse de este modo con la pantalla apagada. Es una aplicación que te permite ahorrar batería, jugar a Pokémon GO, lo cual se agradece, gracias a poder apagar la pantalla sin cerrar el videojuego de Niantic, ¿no? Es una aplicación llamada Battery Extender GO, que nos permite, siempre que esté en segundo plano, tener abierto Pokémon GO y jugarlo sin necesidad de tener la pantalla encendida, lo que nos va a permitir ahorrar un montón de carga de batería. Asimismo, las opciones de personalización son muy extensas, pudiendo incluso elegir que se nos notifique cuando hay un Pokémon cerca y configurar el modo en que queremos encender la pantalla, un toque, dos pulsaciones o activar el botón de volumen. Por el momento, Battery Extender GO tan solo está disponible en Google Play, por lo tanto, solo está disponible en móviles Android. De todos modos, bueno, esperemos que pronto acabe llegando también a iOS y todos puedan disfrutar de Pokémon GO si ver como su batería cae en picado, lo cual, pues esto yo creo que se agradece, se agradece que compartáis la información, sobre todo que dejáis vuestro like y compartáis los comentarios, suscríbete si no lo estás y muchísimas gracias a todos por estar ahí. Hasta la próxima, chao.